Aquí estamos en el nivel experto del evento de Galalmon, que gasta 40 de estamina. Y básicamente este evento se basa en esto, en la repetición de este nivel, y así ya gastando tu propia estamina y reclutando otros jugadores que tengan chip de evento para aprovechar este efecto, o bien participando en el modo cooperativo y entrando en las salas de otras personas. Por eso yo no recomendaría gastar DC Stones en recargar la propia estamina, ya que podemos aprovecharnos del modo cooperativo sin tener que gastarnos la propia estamina. De esta manera el único gasto que tendríamos para participar en un evento sería el de conseguir los chips de evento, que si tenéis DC Stones tenéis asegurado el chip de evento como mínimo. Así que yo recomendaría aprovechar el modo cooperativo y eso, repetir una y otra vez, participar, reclutar, de esta manera podéis conseguirlo. Ahora bien, si solamente podéis jugar durante unas horas concretas, entonces sí que podríais gastar la estamina y recargar, si solamente podéis jugar en ese momento y aprovechar al máximo. Pero si podéis ir participando en el modo cooperativo, mucho mejor. Respecto a los Digimon que podéis usar, siempre es mejor uno que sea efectivo, pero puede ser uno que sea neutro o incluso que tenga skill de tierra, aparte de oscuridad. Y básicamente si hay un Digimon potente que puede llevar el peso de la quest o dos, con eso los demás, aunque sean decoración, ya está bien. Lo importante será que tenga chip de evento. Porque si tenéis un chip de tipo A, aunque llevéis un Digimon muy débil, vamos a ver que valiente es el que os discrimina y nos deja participar en su quest. Así que lo más importante siempre es que tengáis chip de evento o incluso qué tipo de chip tengáis, que es lo que la gente más va a valorar. Y recordad que la resistencia, si queréis, como Digimon final al modo Crimson, tenéis que pensar que será tipo fuego, así que tendría que tener electricidad o agua. Y para terminar voy a saludar a un suscriptor que se llama Emmanuel Garrido. Dice que le encantan mis vídeos, me sigue desde que ponía únicamente los vídeos de la versión japonesa. Y además dice que le he ayudado mucho en ambas versiones del juego, lo cual me alegra enormemente. Espero seguir ayudándote y que te sigan gustando mucho mis vídeos. Y después voy a pasar al apartado de bendiciones, no sé si tengo el poder para hacer eso. Pero lo que voy a hacer es desearle muchísima suerte y fuerza a J. Malcolm para que pueda conseguir muchos Digimon más 4. Y a Jonathan Hernández, que el pobre dice que tiene muy mala suerte. No sé si solamente con este saludo o bendición vas a conseguir librarte de ella, pero lo voy a intentar. Y si no, seguiré solamente en otros vídeos. Porque yo creo que por tu esfuerzo en los comentarios, ya solo por eso te lo mereces. Así que te deseo la mejor suerte del mundo. Que cambie tu mala tendencia que llevas en el juego. Y a partir de ahora vas a conseguir todo lo que te propongas y más. Así que ahora ya me despido, gracias por ver este vídeo. Y espero veros a todos en el próximo.